hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal maricocitas y hoy les traigo la segunda parte de mis compras de lo que les subí todo de oferta y eso esto también lo estuve comprando este mismo día que fue el domingo y se las voy a estar enseñando ahora en este vídeo estas cosas y no son de oferta esto se las estuvo agarrando a un precio regular que es 18.90 y las estuve comprando en el prichos de revolución al que siempre voy al de bodega horreda donde está el beat el cine me y el sam y también algunas otras las estuve comprando en plazaltea en río nilo ahorita les voy a estar diciendo que compré en cada sucursal para que más o menos sepan porque fíjense que esta colección que les voy a enseñar es del día de las madres y algunas cosas que llegaron a altea no estaban en revolución y viceversa tampoco estaban en revolución y en alta así así que te las voy a enseñar miren para empezar estuve agarrando este es un portarretrato este lo estuve agarrando en plaza altea como les digo éste estaba en plaza altea y en revolución yo no lo mire déjenme quito el plastiquito para que lo veamos un poquito mejor aparte con el plástico como que brille mucho por las luces es de plástico este portarretrato pero es plástico grueso o sea no es tan frágil que se va a romper o algo miren esto es si es cristal esto que trae aquí si es cristal miren por atrás así viene trae para colgarte en la pared o para que lo pongas así paradito ya dependiendo como tú lo que quieras poner trae sus de estas como bisagritas para que lo puedas atorar y ya como saben pues lo quita así le cambias el a la foto a la que tú gustes poner miren los detalles esto es como en 3d se sienten las las letritas está muy bonito bien este me encantó hasta me arrepiento de no haberme traído más pero bueno ese día me volví loca y ya vieron todo lo que compré de oferta y todo esto pues gasté un dineral así que pues ya no puede traer más cosas pero este como les digo ahí está en plaza altea este no está en revolución está en plaza altea y está preciosísimo me encantó y es de la colección del día de las madres como les digo y de ahí de plaza altea también que en revolución no lo venden estuve comprando este que es un papel para envoltura pero fíjense que es papel china es papel súper delgadito o sea yo no sé si sirva para envoltura porque está delgadito pero que creen yo lo quiero para otras cosas no lo quiero para para envolver regalos lo que pasa que mire una decoración como con pompones así colquijitos de tiritas y me gustó este papel para eso porque ya ves que el papel china normal que venden casi siempre los colores son como muy vibrantes que verde que naranja que rosa y todo eso pero vibrantes y no yo quería una decoración pero así con colores más pastelitos y eso y aquí por donde yo vivo la única papelera que me quedaba como a tres casas de donde yo vivo no tenían de ese papel china tenían puro como les digo color vibrante y yo no los quería de ese color así que estos los mire y dije ah están perfectos para lo que quiera hacer y como les digo es como textura de papel china o sea viene muy muy delgadito así que para regalo no sé si si de hecho miren es como papel china fíjense que súper delgadito está miren y para lo que yo lo quiero pues está perfecto y este me estuvo costando 18 90 cada uno cada paquete trae 10 pliegues no sé qué tamaño vengan la verdad no los he extendido pero espero vengan como el típico papel china el tamaño más o menos grande y miren así viene por detrás y este igual cada paquete me estuvo costando 18 90 y esto igual lo compré en plaza altea el papel de envoltura como les digo yo lo quiero pasar una decoración más por un más adelantito yo les enseñaré para lo que lo estuve usando y como los hice para que si les gusta pues tomen la idea y de ahí de plaza altea también estuve agarrando estas hermosas loción de cuerpo es crema ajá es crema body cream crema corporal y que creen están grandísimas me encantaron y huelen bien rico y agarré dos porque una se la voy a regalar mi mamá en el paquetito que les platico que le quiero dar para lo del día de las madres esta y miren para que vean que si viene un poquito más grande para las que ya tienen como el perfumito que también lo compré este lo compré en revolución miren nomás o sea si viene muchísimo más grande la crema y huele delicioso la estuve checando y eso el aroma y huele muy rico huele como a fresa como a rosas no se tiene un aroma muy suave y si humecta porque yo me estuve echando en las manos y si si te deja las manos suavecitas y todo o sea así tiene su función de crema humectante y éstas también me estuvieron costando como les digo 18 90 y éstas las agarré en altea éstas no estaban en revolución no las mire lo que sí mire fue el perfumito pero éste ya tiene como 15 días que lo agarré así que no sé si todavía hay en revolución y éstas las agarré en altea y si habían todavía de lo que les voy a enseñar ahora si habían muchas cosas así que si algo les gusta pues ya saben Altea también estuve agarrando Que creen que habían dicho que ya no habían Organizadores de aretes y que yo estoy de aquello en la aldea en altea perdón sin buscarlos miren ahora sí que los últimos dos que habían ya no hay más ahora sí se los puedo asegurar yo que ya no hay más Pero cuando yo fui muchas decían ah ya no hay se acabaron no yo me encontré estos últimos dos por dentro de la tienda Y uno igual se lo voy a regalar en el paquetito que les digo que le voy a dar a mi mamá para el 10 de mayo Lo voy a regalar uno y el otro pues bueno ya tendré tres para mí Miren son los organizadores de aretes que como les digo vienen de muy 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 buen tamaño Y de ahí de altea fue todo lo que me estuve trayendo De lo del día de las madres Y ya regresando al te revolución al pecho revolución miren Dos hermosos portarretratos y estos son de cristal Vienen de cristal o sea de muy muy buena calidad me encantan Como les digo a mí los portarretratos me gusta que sean así de cristal Porque venden unos que son para los niños pero son como de cartón y eso es la verdad Se me hace como que no te duran casi nada Les estoy quitando el plastiquito Para que no charolien tanto con las luces Pero aún así como son cristal pues sí se alcanzan a notar un poquito Pero ven que hermosura Me gustan los diseños también estos tipos de colores como les digo son los que a mí pues me gustan más Que son como tipo pasteles, colores pasteles que les llaman miren Y me estuve trayendo estos dos que son los únicos dos modelos que yo vi No sé si a llamar la verdad Pero yo mire estos dos y se me hicieron muy bonitos Igual como les digo miren traen su patita de atrás para poderlos parar Estos si son parados no traen lo de arriba para colgarse en la pared Pero igual los dos están preciosos Y de ahí de revolución también estuve agarrando esta Que es un letrero grandísimo no sé ni siquiera para ti si cabe apenas en la pantalla Pero está muy grande de largo yo creo son como unos 40 centímetros Si está bastantito larguito y miren traen sus ganchitos para colgar sus notas, fotos, no sé lo que ustedes quieran Y su mecatito para colgarse así Vamos a ver que dice Portarretrato con clip Ah miren es un portarretrato pero como les digo también puede ser como para colgar alguna notita o algo Vean que preciosura y grandota Este está como les digo como de 40 centímetros de largo y de ancho yo con unos 20 No unos 18, 17 está hermoso me encantó Y este igual lo agarré en Prichos Revolución Y me estuvo costando 18, 90 Este es de la nueva colección del Día de las Madres Y de ahí de revolución Este es encargo no son míos Pero miren son los pastilleros de metal Estos me los estuvo encargando una muchacha Bueno para la gente que no sabe yo tengo un grupo en Facebook Que se llama Prichos Guadalajara Si gustan entrar pues manden su solitud Y los agrego Y ahí está una muchacha que se llama Ay no recuerdo su nombre Pero ella me compró algunas cosas Que aún las tiene ella Porque pues ahorita por lo que está pasando y eso no nos hemos podido ver Pero ella igual me encargó estas Que son los pastilleros de metal Que ella no los ha visto allá donde ella vive Pero yo se los encontré ahí en el Prichos de revolución Y miren así vienen Así vienen bien bonitos Y ella me los estuvo encargando Pero igual pues se los voy a enseñar para la gente que Si le gustan algo pues ya saben Ahí en el de revolución los tienen En Altea no los miren no recuerdo si estén o no La verdad Vienen dos Y igual 18, 90 Y de ahí de Altea estuve Esto no es del Día de las Madres Pero miren estuve comprando estas toallitas Que son para limpiar el carro Sirven para limpiar muchas áreas Miren El tablero Asientos Llantas Exteriores Y más O sea para todo Y salen buenas Porque ya las hemos calado Y si pues si funcionan Para la gente que le interesa Ahí están Estas las venden en Prichos Y igual 18, 90 Y creo que fue todo lo que yo estuve comprando Pero El otro día Igual como les digo ahí mismo en el grupo de Prichos Guadalajara Está una señora, muchacha No sé cómo decirle Se llama Maggie Cuevas Muchas gracias Ella me estuvo Bueno Fue a comprar un portaretes Y le pasa como a todo mundo Que a veces vas Y que vas por esto Y ya estando en tu casa Te acuerdas que se te olvidó O sea no te llevaste la cosa a lo que ibas A ella le pasó así Dijo que fue por el portaretes El acrílico para los aretes Y cuando llegó a su casa Se dio cuenta que no lo había agarrado O sea dice que se emocionó con otras cosas Que al final pues no No lo agarró Y pues se sintió mal Porque dice que ella a lo mejor ya no iba a regresar ahí O si regresaba pues ya no iban a ver Así que yo de los dos acrílicos que compré primero Le dije pues ahí en el grupo Si quieres te regalo uno Para pues para que no se sintiera tan mal Y me dijo que sí Que muchas gracias Y resultó que hasta vive cerca de donde yo vivo O sea como a 15 minutos Y pues ya se lo entregué y todo Y bien linda ya Me estuvo regalando esta Que es la latita de las toallitas Que también es del día de las madres Esta puedes abrir toda la tapa si quieres Ay perdón De aquí Y miren trae el paquetito con las toallitas Que son toallitas húmedas antibacteriales Desmaquillantes No sé para lo que las quieras usar Y abres el paquetito Sacas una toallita Y la asomas por aquí Miren Está durito Ya Por aquí Trae un pequeño orificio Si lo ven Ah pues por ahí ya empieza a sacar de una por una Y se me hicieron bien lindas La latita miren Bien práctica Bien hermosa Y ella me la estuvo regalando Que pues por el favor Eso Pero no Yo la verdad no lo hice con esa intención Yo para que tuviera su organizador de aretes Y pues no se sintiera tan mal Porque a lo mejor ya no lo iba a encontrar Esos volaron Ya en muchos lados ya no están Quien sabe Pero se acabaron rapidito Y aparte Ella me dijo que ella se dedica a vender estas obleas En los supermercados Que son de Walmart Y Soriana Y pues miren Me estuvo regalando un paquetito de Blas Muchas gracias A Maggie Cueva Si es que ve mis videos Y no lo sé Porque como les digo A ella yo la conozco por el Face Ahí es donde Pues hablamos y eso Y ya la conocí personalmente Cuando le entregué su Su Acrílico para los aretes Y ella pues me estuvo entregando Estas dos cosas Muchas gracias Maggie Y pues En lo que se pueda ayudar ¿Verdad? Y pues Ahora sí ya Terminé Con mis compras del día de hoy Espero y les hayan gustado Si algo les gusta Como les digo Todavía hay cosas De lo que estuve comprando Y pues Muchas gracias a todos Que se han suscrito A los que le dan like A los que me comentan Muchas gracias Y pues Sin nada más que agregar Cuídense nomás Lávense las manos No salgan Y nos vemos en un próximo video Bye